Hoy se cumple un aniversario más para la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, uniformados que entregan con responsabilidad y compromiso cada labor para el bienestar y cuidado de quienes están en las vías, aportándoles una educación vial. Son 64 años que lleva la dirección de tránsito y transporte, educando, previniendo vías, lo que tiene que ver salvando vías sobre las vías del departamento de Magdalena Medio y todo Colombia. Básicamente, nosotros queremos hoy darles un agradecimiento a los policías que conforman la seccional de Magdalena Medio. Estos funcionarios están las 24 horas del día expuestos al agua, al sol, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la norma y evitar siniestros viales. El departamento de Magdalena Medio está compuesto por ocho cuadrantes viales. Iniciamos nosotros con ocho áreas de prevención. Cubrimos lo que es Puerto Boyacá, el sector de Puerto Servíes, el sector de Puerto Berrío, Puerto Araujo, el sector de Lopón, la Lizama y finalizamos aquí nosotros en la ruta Barranca Bermeja. Desde muy temprano se realizó una eucaristía en la que los uniformados unidos en una misma familia, apasionados y entregados a sus labores, colocaron en manos de Dios una fecha más de celebración y oportunidad de cumplir a cabalidad sus compromisos en las rutas. De estas vías, podemos nosotros deducir que tenemos tres vías concesionadas, de las cuales son la que comprende Yondó, Barranca Bermeja, Barranca Bermeja-Bucaramanga. Tenemos otra vía concesionada que es Puerto Berrío-Antioquia y una tercera vía que es allá en San Pablo, Cimití de Bolívar. Las otras vías pertenecen a envías, lo que anteriormente era denominado la ruta del sol. Con el fin de realizarse sus funciones en las vías, diferentes sectores del Magdalena Medio cuentan con áreas de prevención, unidades de control y cuadrantes a la disposición en las rutas.